Aquí para hacer unas pastas con marisco primero, ponemos a precalentar el sartén con aceite. Esperamos que coja temperatura, aquí tenemos ya los mariscos, tenemos calamar, pulpo, camarón. Esperamos que el sartén coja temperatura, ahora que coja temperatura agregamos los mariscos, los salteamos, los flameamos, aquí está cogiendo temperatura y vamos agregando los mariscos. Salteamos, esperamos que se sellen un poquito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esperamos que coja temperatura y que ya estén sellados los mariscos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Agregamos un poco de vino. Un poco de crema de leche. Un poco de leche de coco y bisquete de langosta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora agregamos un poco de leche de coco. Crema de leche. Y un poco de pizque de langosta. Un poco de ajinomoto para ajustar el sabor. Un poco de sal. Un poco de ajo con perejil picado. Esperamos que coja temperatura y agregamos ahora las pastas. Agregamos las pastas. Y salteamos un poco. Listo. Eso es todo por hoy. Que tengan un buen día. Hasta la próxima.